Yo quisiera que supieras Lo mucho que yo te quiero Y que luego comprendieras Lo que sufro por tu amor Ya no me hagas más desprecio Que pa' mí es un mal provecho De mirar mi pobre pecho Suspirando por tu amor Cada vez que te debito Se me hace el cuerpo chinito Y aunque sé que es muy poquito Lo que tengo que ofrecer Y si yo te he demostrado Que pa' ti soy un malvado Ya no estoy interesado En lo que pueda suceder Cuando yo te conocí Fue pa' darte mi querer Ya no me hagas más sufrir Yo te quiero a ti mujer Yo quisiera que supieras Lo mucho que yo te quiero Y que luego comprendieras Lo que sufro por tu amor Ya no me hagas más desprecio Que pa' mí es un mal provecho De mirar mi pobre pecho Suspirando por tu amor Cada vez que te debito Se me hace el cuerpo chinito Y aunque sé que es muy poquito Y aunque sé que es muy poquito Lo que tengo que ofrecer Y si yo te he demostrado Que pa' ti soy un malvado Ya no estoy interesado En lo que pueda suceder Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Fue pa' darte mi querer Ya no me hagas más sufrir Yo te quiero a ti mujer Échale compadre Échale OUCH 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 OUCH